Chupa 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 Dime que te gusta, dime que te gusta, dime que te gusta, dime que te gusta lo que es, chupa chupa Baby dime lo que pasó, lo sé que te gustó, ay el biberón Baby dime lo que pasó, lo sé que te gustó, ay el biberón Baby dime lo que pasó, lo sé que te gustó, ay el biberón Lo que pasó, lo sé que te gustó, chupa Baby dime lo que pasó, lo sé que te gustó, ay el biberón Baby dime lo que pasó, lo sé que te gustó, ay el biberón Baby dime lo que pasó, lo sé que te gustó, ay el biberón No es chupa chupa, no es chupa chupa No es chupa chupa, no es chupa chupa, no es chupa chupa, no no chupa chupa Baby, dime lo que pasó, lo sé que se metió, ahí es libero Baby, dime lo que pasó, lo sé que se metió, ahí es libero